Nociones de ecología marina Las plantas y las algas marinas producen materia orgánica y oxígeno. También el fitoplacton realiza la misma función cerca de la superficie marina. Este fitoplacton es ingerido por los animales marinos, los cuales son engullidos por peces pequeños como las sardinas, que a su vez son ingeridos por depredadores mayores como los atunes, los cuales son devorados por los superdepredadores como el tiburón. Todos forman la red alimentaria, también llamada red trófica. Los mares desempeñan unas funciones climáticas muy importantes. Reparten el calor que reciben del sol desde las zonas más calientes hasta las más frías. La calidad del agua es la base fundamental para generar blackton, que es el alimento básico en la pirámide alimentaria. El hombre es el principal peligro que tiene el mar, puesto que con los vertidos contaminantes que llegan al mar se deteriora la calidad del agua. Cuando el agua se deteriora, afecta a los ecosistemas, y al cambiar estos, cambian las condiciones de vida y aparecen nuevos organismos y especies invasoras, que modifican todo el ecosistema marino. Es el caso del mejillón cebra o el alga caulerpa SP, que invaden los prados de la Posidonia. La pesca también es la causa de la desaparición de especies marinas y del desequilibrio de la red alimentaria. El turismo náutico afecta directamente al ecosistema marino y genera residuos y ruidos que contaminan. Las CEPIM, zonas especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo, se establecen para promover la cooperación en la ordenación y la conservación de las zonas naturales, así como la protección de las especies amenazadas y sus hábitats. En España hay nueve CEPIM, de las que destacamos el Cap de Creus, las Illas Medas, las Columbretas y Cabrera. Un parque nacional marítimo terrestre es un espacio de alto valor natural y cultural, lo que incluye flora, fauna y la orografía, y que ha sido poco alterado por los humanos, es decir, que es de interés general, y que se intenta asegurar la conservación de sus valores naturales. Prima la no intervención. Y en España existen, por ejemplo, el archipiélago de Cabera y las Islas Atlánticas de Galicia. En las Reservas Marinas de Interés Pesquero solamente están permitidas las actividades de carácter científico. Fuera de ella, se regulan las actividades pesqueras profesionales y actividades subacuáticas. Para el ejercicio de las actividades subacuáticas dentro de la Reserva Marina se necesita una autorización expresa de la administración competente y están regulados el cupo, el número de buzos por inmersión, y el número de inmersiones que se pueden realizar en aguas exteriores e interiores. Además, se realizan estudios del impacto que las inversiones pueden producir en el ecosistema, con el fin de determinar la capacidad de carga y ajustar los cupos en función de los resultados. Un lugar de interés comunitario es el que garantiza su conservación. Es una zona de interés comunitario protegida por una normativa de obligado cumplimiento, complementada con un régimen de sanciones, tal como se prevé en la legislación vigente de protección de la naturaleza. Asimismo, se definen una serie de zonas dentro del parque en las que, en función de sus características distintas, es necesario cumplir una normativa particular, además de la normativa general. El Mediterráneo se caracteriza porque sus aguas son cálidas y saladas. A pesar de no tener mucha cantidad de peces, contiene gran variedad de especies. En el Mediterráneo, la Posidonia oceánica es la planta más importante en la formación de praderas, llamadas también algueros. Estos prados tienen gran importancia por distintas razones. Son refugios para los alevines, que se esconden entre la vegetación y así evitan ser devorados por los peces mayores. Sus largas hojas son el hogar de miles de pequeños organismos. La Posidonia produce una gran concentración de oxígeno, que libera las aguas. Sus raíces, llamadas rizomas, estabilizan el fondo arenoso y así evitan que las corrientes de profundidad se lleven la arena, proceso que dejaría al descubierto miles de microorganismos. Actualmente, los prados de Posidonia se ven amenazados por la plaga del alga Caulerpa taxifolia, que es transportada por barcos provenientes de mares tropicales. Esto ocasiona cambios en la fauna asociada, ya que la toxina que desprenden otorga al alga una protección efectiva contra cualquier depredador y no existen especies mediterráneas adaptadas a ella. La Caulerpa taxifolia compite con la Posidonia oceánica por el sustrato y la primera desplaza a la autóctona como alga invasora. Con el objetivo de proteger las matas y no destruir las praderas de Posidonia, no se debe fondear en estas zonas. Navegación a vela Dar y cargar el aparejo es izar y arriar las velas y el aparejo es el equipo propulsor de un velero. Se llama arboladura al conjunto de palos y perchas que sirven para sujetar y orientar las velas. Entre ellos tenemos los palos, las crucetas, la botavara, el bauprés y el tangón. Se llama jarcia al conjunto de cables y cabos que sujetan la arboladura o las velas. Y tenemos la jarcia firme y la jarcia de labor o volante. La firme está formada por los cabos y cables fijos que sujetan los palos. Y la jarcia de labor son los cabos y cables móviles que orientan el aparejo o el mástil botavara. Una vela es una tela que propulsa a un barco mediante el viento. Tenemos varios tipos de velas, la mayor, el foque, la génova, el spináquer o balón y el genáquer, que es una mezcla de génova y spináquer. Partes de la vela Pujamen es la parte inferior de la vela. Grátil es la caída de proa de una vela triangular. Esta parte puede tocar el estai de proa o el palo, según sea un foque o génova o según sea vela mayor. Y la baluma es la caída de popa de una vela triangular. Los puños son cada uno de los vértices de los ángulos de una vela. El puño de triza, denominado también puño de pena, es donde se afianza la triza para izar la vela. El puño de amura es el extremo inferior de la vela que forma ángulo con el palo y la botavara, en el caso que sea una vela mayor, y con la proa, en el caso que sea foque o génova. Y el puño de escota es el extremo de popa de la vela donde habitualmente se afianza la escota. Con viento flojo, las velas han de tener la máxima superficie bélica y ser de tejidos ligeros. A medida que el viento aumenta, hay que reducir la superficie bélica y la resistencia del tejido de la vela ha de ser mayor. Antes de aparejar el velero, debe observarse la previsión de viento y oleaje. Si se dispone de velas de distintas medidas, se tiene que coger la masa adecuada al viento reinante. Si el velero tiene enrollador de velas, se ha de desplegar la superficie bélica necesaria. Después, se fija en el génova o el foque al estai de proa. Se afirman las escotas mediante unas de guía y se reenvían a la bañera. Finalmente, se afirma la driza al puño de driza para izar la vela. Para finalizar, se desenfunda la mayor y su driza se afirma al puño correspondiente. Izar una vela es la acción de subirla mediante un cabo o cable denominado driza. Antes de izar, hay que buscar una zona de mar que permita realizar la maniobra con seguridad, procurando que esté libre de obstáculos y peligros a sotavento. Se debe tener espacio suficiente para que el velero pueda empezar a coger arrancada. Se pondrá proa al viento y se izará la vela mayor hasta que desaparezcan las arrugas horizontales del gratil. Es importante que durante las maniobras de izado y arriado, la vela mayor esté siempre flameando, ya que al subir la vela desventada ofrece menos resistencia. Esto se consigue manteniendo la proa al viento y la escota en banda sin afirmar. Izada la vela mayor, se empezará a navegar con ella sin que flamee, de modo que reciba el viento desde el ángulo óptimo para la navegación a vela. A continuación, se izan la vela de proa, el genova o el foque. Y para izar estas, el velero no ha de estar proa al viento y hay que dejar las escotas en banda sin afirmar. Arrear una vela es bajarla aflojando una driza. Antes de iniciar el arriado de las velas, se debe poner en marcha el motor. Al arriar las velas, se debe empezar por el genova o foque, procurando que no vaya al agua. Posteriormente, se debe poner proa al viento para arriar la mayor, soltando la driza y plegar la vela a medida que va bajando sobre la botavara. Arreadas las velas, se deben hacer firmes y no dejar en banda las drizas. Y procurar que no se suelten de las manos, ya que podría subir hasta el tope del palo. La orza es una pieza situada en la obra viva, que da estabilidad, que soporta la escora y que lo hace más estable. Además, permite navegar contra el viento sin que se deslice lateralmente. El centro bélico es el punto donde se aplica la resultante de la fuerza del viento sobre las velas. Este variará dependiendo de la posición y de la forma de las velas y de la inclinación del mástil. En el caso de una vela triangular, se encuentra aproximadamente en la intersección de sus medianas. El centro de deriva es el punto donde se aplica la resultante de las fuerzas que ofrecen resistencia al abatimiento o a la deriva. Es decir, es el centro geométrico del plano de deriva. Este punto está situado en la carena y varía según la posición de los pesos de la tripulación y del propio peso del velero. Si representamos la fuerza total del viento sobre el centro bélico, ésta se puede descomponer en dos fuerzas. Una de componente lateral, que es el abatimiento, y otra de propulsión hacia adelante, que es de avance. La fuerza lateral empuja transversalmente el velero, produciendo un abatimiento. La fuerza lateral y la fuerza de propulsión varían en función del ángulo de incidencia del viento sobre las velas. Para que el velero avance, hay que conservar el efecto propulsor y reducir el efecto lateral. La orza y la pala del timón ofrecen una resistencia al desplazamiento lateral y tienden a escorar el velero. La fuerza lateral aplicada en el centro bélico se contrarresta por la fuerza de resistencia aplicada sobre el centro de deriva. Este par de fuerzas producen un brazo de palanca que origina la escora del velero hacia Sotavento. Esta escora puede reducirse desplazando la tripulación hacia la banda de Barlovento del velero. Cuando se navega ganando a Barlovento en ceñida, la fuerza lateral es superior y provoca más escora en el velero. El par evolutivo es un sistema de fuerzas que originan la rotación del velero en función de la posición del centro bélico y del centro de deriva, siendo el centro de deriva el punto de rotación. Según la arboladura, podemos distinguir varios tipos de veleros. Un eslub es un barco aparejado con una sola vela en el triángulo de proa, que puede ser un foque o bien una génova envergada al único estai de proa. Una goleta es un barco de dos o más másteles, aunque ha habido de hasta siete palos, siendo el mayor llamado de mesana. La goleta desapareció en el siglo XIX, junto con la navegación a vela. Un ketch es un velero con dos mástiles, uno principal y uno menor o de mesana, ubicado detrás del principal pero delante del timón. La vela más baja del palo mayor se denomina vela mayor, y la que va en el palo de mesana se llama vela de mesana. Para navegar contra el viento o perpendicularmente a él, un ketch puede arbolarse con velas extras, como una spinaker sobre el palo de mayor o el de mesana. El yawl es un velero de dos mástiles tipo ketch, pero el palo de mesana va más a popa de la línea de flotación. Vocabulario de vela Izar las velas es subirlas. Arrear las velas es bajarlas. Orzar es cambiar de rumbo acercándose la prueba al viento. Arribar o caer es cambiar el rumbo alejándose la prueba del viento. Cazar es cobrar de una escota para tensar la vela. Largar o amollar es largar una escota para soltar la vela. Barlovento es el costado que primero recibe el viento. Y sotavento es el costado que recibe último el viento. Dar a vela estando fondeado. Aprovechando que el velero fondeado se mantiene prueba al viento, empezamos la maniobra izando la vela mayor y posteriormente izaremos el foque. A continuación, empezaremos a virar cadena para elevar el ancla. Cuando el ancla zarpe del fondo, acuartelaremos el foque a barlovento del rumbo de salida para separar la prueba del viento. Finalizaremos de elevar el ancla y cazaremos las velas para salir navegando. Siempre hay que comprobar que hay espacio suficiente para la maniobra. Gobierno a vela. Existe un ángulo muerto que al recibir el viento por la proa del velero las velas flamean aunque estén muy cazadas. Entonces la embarcación no puede avanzar. Afil de roda es recibir el viento por la proa. Navegar de ceñida es recibir el viento con el menor ángulo posible con la amura del velero, con la proa a un ángulo de aproximadamente 45 grados respecto de la dirección del viento. Las velas han de estar bien cazadas para poder empezar a navegar. Ceñendo, se gana barlovento. El viento aparente aumenta y la embarcación tiende a escorar puesto que la orza ofrece más resistencia que en otros rumbos. Con viento fuerte, la tripulación ha de ir sentada al costado de barlovento para aderizar el velero. Ceñir a un descuartelar es cuando el viento aparente se recibe por la amura del velero con un ángulo de entre 60 y 80 grados respecto a la proa. Navegando a descuartelar, el velero también gana barlovento. Navegar por el través es recibir el viento por el través del velero. Las velas están más abiertas, amolladas, que cuando se navega de ceñida. En este rumbo no se gana ni se pierde barlovento. Ir a un largo es recibir el viento por la aleta del velero a unos 120 grados respecto a la proa. Las velas están todavía más amolladas y el velero está navegando hacia sotavento. Se navega en la dirección del viento y las olas. Navegar por la aleta es recibir el viento por la aleta del velero a unos 150 grados respecto a la proa. Ir en popa cerrada es recibir el viento por la popa del velero. El viento aparente disminuye. Las velas están totalmente amolladas. Y para evitar que la vela mayor desviente el génova hay que arriar la vela mayor o bien cambiar de banda. Navegar con el génova y la mayor a bandas opuestas se denomina navegar a orejas de burro. Si se navega de popa o de empopada se pierde barlovento siguiendo las olas y el viento. Virar es cambiar el rumbo de un velero de forma que las velas cambien de banda. Se puede virar por avante o en redondo aunque la maniobra más recomendable en cualquier condición de mar y viento es virar por avante. La virada por avante es la maniobra que consiste en cambiar el viento de amura pasando la proa del velero por delante del viento para continuar navegando en la bordada opuesta. El velero remonta el viento es decir gana barlovento pero pierde arrancada porque al pasar la proa por el viento las velas se desvientan. Una virada en redondo es la maniobra consistente en pasar la popa por delante del viento. Tras luchar es la acción de pasar la vela mayor de una banda a otra en una virada en redondo. Con fuerte viento esta maniobra impone respeto. Para realizar una virada en redondo con seguridad hay que trasluchar cuando el velero tiene máxima velocidad ya que cuanto más se acerque su arrancada a la del viento real más fácil se podrá cambiar la botavara de banda. En caso de rotura del mástil o de la botavara se deberá improvisar un aparejo para poder gobernar con seguridad hacia el puerto de refugio. Podemos improvisar una jarcia fija con drizas y escotas. Con la botavara o parte del mástil podemos improvisar un aparejo que nos permita navegar. En caso de rotura de un ovenque navegando a vela nos situaremos de través al viento dejando la avería sotavento. En caso de rotura del estai de proa deberemos colocarnos popa al viento. ¡Gracias!